La máquina deportiva, con ángeles y fuentes al comando Con Enrique el Tico Fernández Trayéndoles toda la emoción del fútbol, con el estilo de campeoneones La máquina deportiva, no te la pierdas con ángel y el Tico Aquí está Ángeles y Fuentes, informándote del deporte junto a Carnicerías Jiménez ¡Feliz martes 5 de marzo, año 2019! A nombre de Carnicerías Jiménez de Chicago y los pueblos circunvecinos de Wechicago Edinson, Wheeling y Melros Park, como también localizados en la Avenida North En la Fullerton, Laramie y Diversi Aquí estamos, directamente de Puerto Rico para hablarles de deportes en este día martes Señoras y señores, vamos a comenzar hablándoles de básquetbol de los Estados Unidos La representación de Chicago, los inmortales toros de Chicago Vienen de perder 123-118 ante los halcones de Atlanta Sin embargo, hoy martes, los toros de Chicago tienen otra buena oportunidad para lograr una victoria Cuando jueguen por allá por Indiana ante los Pacers Le cuento que en el Este, en la División del Este O la Conferencia del Este Los mejores tres equipos son Los Venados de Milwaukee Con impresionante marca de 48 victorias y 15 reveses El equipo de Toronto, con 46 victorias y 18 reveses Y los Pacers, que reciben esta noche a los Bulls allá en Indiana 41 victorias y 23 reveses Mientras que los toros Los toros de Chicago tienen marca de 18 victorias y 46 reveses Y tratando de mejorar en el standing de la Conferencia del Este En el oeste del básquetbol profesional de los Estados Unidos El mejor equipo son los Guerreros de Golden State Con 44 victorias y 19 reveses Los Nuggets de Denver El segundo mejor puesto con 42-20 Y los Thunder de Oklahoma Con la tercera mejor marca de esa conferencia 39-24 ¿Qué les parece? Si hablamos de el fútbol mexicano Se completó el pasado domingo La jornada número 9 El equipo de Toluca Logró reincorporarse a la línea del triunfo Al derrotar 3-1 a Veracruz Y los Lobos de Puebla Le propinaron a Bruno Marioni Y los Pumas Su segunda derrota como técnico Del equipo estudiantil Al ganarle 2-1 Y el Puebla Y el Querétaro jugaban el lunes por la noche Al momento de hacer esta grabación El líder del fútbol de México En el primer lugar Los dos equipos de Monterrey Tigres con 22 puntos Los Rayados de Monterrey con 21 El mejor tercer equipo León Luego viene Tijuana con 16 Chivas Santos Pachuca con 14 América Y Lobos 13 El equipo de Cruz Azul 12 Necaxa 11 Puebla 10 Atlas 10 Toluca 10 Pumas 9 Morelia 5 Veracruz Y Querétaro con solamente 3 unidades En el fútbol de Honduras Señoras y señores El pasado fin de semana El Juticalpa Empató con Honduras Progreso a 2 Maratón Sigue de líder en el fútbol Catracho Tras una victoria De 2-1 Frente al Real Minas El Motagua Sigue hundiendo Al Vida Le ganó Motagua 1-0 al Vida Y el Platense Derrotó 4-0 Al Real España El Olimpia Se llevó la sorpresa Por allá Por Tegucigalpa Al perder Ante el Lobos De la Universidad Francisco Morazán 2-1 Maratón Es el líder Del fútbol de Honduras Con 23 puntos Segundo lugar Olimpia Y el Motagua Con 17 En el tercer lugar Digo cuarto lugar Viene el Lobos De Francisco Morazán Con 16 unidades Señoras y señores En otras noticias Del fabuloso Mundo del Deporte Claro que sí En Guatemala En Guatemala Aquí les tenemos Los resultados Completos De la jornada Del pasado fin de semana Comunicaciones Le ganó A Petapa 2-0 El equipo de Iztapa Le ganó 4-1 A San Arate Xelajú Mario Campo Seco Derrotó 3-1 A Chantla El equipo De la Antigua Derrotó 3-0 A Siquinalá Y Guastatoya Empató Con Cobán Imperial A un tanto El líder En el fútbol De Guatemala Municipal Con 18 puntos Cobán Con Digo Municipal Con 19 Cobán Con 18 Malacateco Y Antigua 17 Y Comunicaciones Más atrás Con 16 Luego viene Xatla Con 15 Xela Y Siquinalá Con 12 El equipo De Iztapa Y Guastatoya Con 11 San Arate 9 Y Petapa Con 7 Señoras y señores Y en la primera división La liga de ascenso Del fútbol De Guatemala Mis inmortales Los gloriosos Venados Del Deportivo Xuchitepeque En el Gran Clásico De la zona Sur-Occidental Recibieron Al Deportivo Reu Al final De los 90 minutos Dos goles Para Reu Dos goles Para el Deportivo Xuchitepeque Encuentro Jugado En el Estadio Carlos Salazar De la calurosísima Ciudad de Mazatenango En otros encuentros De la liga de ascenso El Aurora Y Comunicaciones Igualaron Sin anotaciones La Universidad Y Misco Empataron Sin anotaciones La Nueva Concepción Y Marquense Empataron Sin anotaciones Carchá Le ganó A Jocotán 1 a 0 San Pedro Le ganó A Chimaltenango 1 a 0 A Chuapa Y Mictlán Empataron a 0 Zacachispas Despertó Y derrotó 3-0 A San Arate El líder En la primera división De ascenso En el grupo A La Santa Lucía Con su malguapa Que logró Una victoria De 6-2 Ante Sololá Santa Lucía Y Quiche Comparten el primer lugar Con 14 puntos Mientras Que en el grupo B El equipo Comunicaciones Se trepó Al liderato Ante la sorpresiva Derrota De Zanzare Comunicaciones En el primer lugar Zanzare En el segundo lugar En la liga De ascenso De la división Precisamente Finalmente Damas y caballeros En el salvador El equipo Limeño Municipal Limeño Derrotó 2-0 A Jocoro El Águila Se impuso 4-1 A Pasaquina Sonsonate Sonsonate Perdió Perdió Ante Chalatenango Por el marcador De 2-1 El Audaz Derrotó 3-0 Al Santa Tecla El Alianza Se impuso Por goleada 5-0 A Luis Ángel Firpo Y el Metapán Sorprendió Al Fas Al ganarle 3-0 El Alianza Y el Águila Comparten el primer lugar Con 23 puntos Seguido de Metapán Y Limeño Con 20 Más atrás Viene Chalatenango Pasaquina Firpo Fas Santa Tecla Jocoro Sonsonate Y en el último lugar El Audaz En Costa Rica El más popular De los equipos De Costa Rica El Zapriza Logró una victoria De 1-0 Frente a Carmelita Guapile Se impuso 4-2 Alimones Alimón Mejor dicho Guadalupe Perdió Ante San Carlos 2-1 Pérez Celedón Y Cartaginés Igualaron a 0 La U de Costa Rica Igualó a 2 Con Alajuela Grecia El líder Perdió ante Limón 2-1 Y precisamente El líder Es Grecia Con 24 puntos Ahora Con Pérez Celedón Igualado En ese Marcador Con esos puntos Compartiendo el primer lugar Y Zapriza Viene con 23 San Carlos 22 La U de Costa Rica Con 19 Y por ahí sigue Cartaginés Con 16 Limón Con 15 Alajuela Con 15 Guadalupe Con 13 Herediano Con 12 Santos Guapiles Con 12 Y Carmelita En el último lugar Con solamente 6 unidades Señoras y señores A nombre de Carnicería Jiménez de Chicago Los Suburbios Yo soy Ángel Cipuente Que la pase bien Feliz martes Enrique Enrique El Tico Fernández Es una garganta Llena de fútbol Llévatela Tico Por la punta derecha La tenés Tico Mete el centro Es tuya Es tuya Tico Fernández Que equipazo Se manda La máquina deportiva Con Ángel Cipuentes Enrique El Tico Fernández Haciéndote vibrar Con sus narraciones Coordinando todo Te informan Del fabuloso mundo Del deporte La máquina deportiva Mucha Libre Internacional En Gali Información en pantalla No te la puedes perder On this day In sports history Is brought to you By Arch K Insurance In 2001 Nicaraguan baseball team Wins the Central American Games Ramón Padilla Ends 15 year stint With the national team With two homers In the 9-0 finale Against Guatemala In 2012 Ex-England soccer captain David Beckham Leaves LA Galaxy Triumphantly With a second MLS Cup Winner's medal After a 3-1 win Over Houston Dynamo In Carson, California Final game Of his six year stint In the US In 2018 British boxer Tyson Fury Dominates much Of the fight But survives Two knockdowns To force a split Decision draw With a defending WBC heavyweight champion Deontay Wilder At the Staples Center Los Angeles On this day In sports history Was brought to you By Arch K Insurance Señoras y señores Hasta aquí llegamos Por el día de hoy En la maquinadeportiva.com Porque donde hay deportes Ahí estamos Los esperamos Mañana Con más información deportiva Y a todos Y todas Que hoy están celebrando Su cumpleaños Felicidades Con su permiso Que la pasen bien Chao Viene Viene